Iban los reyes magos por el estrecho camino de la selva. Tan solo escuchaban a una orquesta de grillos que ensayaba su sinfonía no muy lejos de allí. La noche esparramaba su tinta negra por encima de ellos y el resplandor de la estrella los guiaba por caminos empinados y llanuras interminables. Pasitos en cajas pintados y con personajes de todos los países aparecen por cada uno de los rincones del hogar de Carlos Rubio, escritor y profesor de la UCR. Esta colección revive la magia navideña, acompañada por los relatos de sus cuentos de su obra El Libro de la Navidad cada mes de diciembre. Armar un portal es armar un pequeño teatro con actores fijos y ese teatro se empieza a pensar, a diseñar, a soñar con recursos propios y de alguna manera siempre tiene en principio algo particular de esa familia, algo que ellos quieren contar. Su afinidad por coleccionar pasitos inició desde su infancia, cuando su madre le regaló uno de plástico que todavía conserva. Con el paso del tiempo su colección se ha ampliado hasta albergar casi 500 nacimientos que coloca cada Navidad con la ayuda del artista Carlos Sosa. Muchas de estas piezas han sido adquiridas en viajes realizados para representar a la UCR en actividades académicas. Que le queda uno un ratito libre, una hora de decir un mercado de artesanía a ver qué hay de Navidad, ¿verdad? Y entonces por eso es que se han conseguido piezas, por ejemplo, que vienen de Bolivia, de Chile, hay de Venezuela, de Colombia, bastante de México. Otros nacimientos provienen de regalos de sus amigos, con nacimientos que vienen desde los Estados Unidos, Roma, Islas Canarias y Francia, entre otros países. Detrás de mí está el portal principal, viene de Guatemala, las imágenes son talladas en madera, se visten como se acostumbraba en el siglo XIX. En Desde la ULE deseamos muy felices fiestas, esperando que al igual que Carlos Rubio disfrute de la tradición del pasito navideño, una costumbre navideña infaltable en esta época.